Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El martes pasado, el alcalde Eric Adams anunció un plan para limpiar el metro de indigentes, aunque estos no representen un peligro inminente. Así es, el plan del alcalde aspira a resolver la actual crisis de personas con enfermedades mentales graves que se quedan sin tratamiento o no tienen tratamiento, que no tienen casa donde vivir y han ocupado el metro o los carros del metro como hogar. Esta es una medida polémica que sobreviene a una iniciativa para limpiar el metro de Nueva Yorkidad que fue lanzada por la alcaldía en febrero pasado con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad en el metro y de mejorar su imagen. Si bien es cierto que en lo que va del año, la Gran Manzana ha experimentado varios sucesos protagonizados por enfermedades mentales no tratados, como el indigente que ha arrojado a personas a las vías del metro o asaltan, námbrenos ustedes porque salen las noticias. Ahora va a ser importante ver cómo funciona este plan. De acuerdo al alcalde, es una visión compasiva para abordar esta crisis, comenzando por una directiva urgente a las agencias de la ciudad, de la policía, de los servicios sociales y a todos los profesionales que participan en la evaluación de las personas con indicios de trastorno psiquiátrico para que reciban la atención que necesitan para garantizar esa atención compasiva, se dará formación específica a los agentes de policía y resto de trabajadores que decidan el internamiento forzoso, sin el concurso de un juez o un especialista. El alcalde afirmó que Nueva York tiene la obligación moral de hacer frente a una crisis que vemos a nuestro alrededor, mediante la hospitalización involuntaria, entre paréntesis forzosa, de individuos, aunque estos no supongan un riesgo inmediato para sí mismos o para terceros. Este es el punto más controvertido, pues habrá doctores, habrá profesionales de la salud mental que harán una evaluación en el sitio para determinar si esa persona necesita un tratamiento psiquiátrico o si representa una amenaza para esa misma persona o para los terceros. Importante saber qué es lo que va a pasar, porque seguramente habrá muchas denuncias en contra de este plan. Mientras tanto, vamos a ver los resultados en los próximos días y vamos a ver también cuántas quejas y críticas hacia el alcalde se desatarán. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. ¡Gracias!